El playbook de Putin está siendo copiado en Caracas por Majuro. Tenemos que levantar a los bullies y tirantes. Doctor Ralph, abordando varias inexactitudes del presidente Maduro, que también hizo una casa, una carta relacionada con la reunión que se daría dentro de casi unas 24, 48 horas. Él dice, dejé claro que la Corte Internacional de Justicia determinará la controversia entre lo que se está hablando entre la frontera de Guyana y Venezuela. Somos firmes en este asunto y no estará abierto a disposición. Es de hecho que en medio de esta tensión, el presidente Ali Irfam declaró entonces que no descarta el llamado a los Estados Unidos, no solamente para que vayan a protegerlo desde ya, como lo están haciendo, despegando varios aviones de combate cada cierto tiempo. Y también ha dicho que estarían diciendo que van a tener que construir una base militar en su territorio. Y es que ellos dicen que van a hacer lo necesario para garantizar la soberanía. Algunos están criticando que cómo puede haber una soberanía si hay una base militar de los Estados Unidos. Pero bueno, que no lo digan el Nicolás Maduro, porque Venezuela tiene no solamente eso, se lo ha dado a China, se lo ha dado a Rusia, se lo ha dado a Irán, se lo ha dado a Cuba, se lo ha dado a muchos otros países. Pero esto no es así, sino que ahora mismo lo que se cree es que Nicolás Maduro tiene planificado y va a iniciar una guerra simplemente porque requiere este tipo de situación lo más pronto posible para poder mantenerse en el poder. Eso es casi todo el contexto de lo que está sucediendo. Ahora Gran Bretaña ha dicho que si ellos tienen que mover también desde la isla donde ellos tienen también bases militares, ellos moverían sus aviones militares también para defender a Guyana, a defender esto. De hecho, la Unión Europea y Borrell y todo el mundo ha estado diciendo que Nicolás Maduro se quiere, quiere más que nada utilizar el mismo librito de Vladimir Putin y Guyana. Le están hablando como si fuera una especie de anexo como de un territorio ucraniano para Rusia. Están diciendo que podría ser como una gasa, la gasa. Esta parte de ese equipo sería como la gasa para Nicolás Maduro o para Israel, igual que Putin está utilizando esto mal. Y por eso es que vemos que la integridad territorial de varios países se ha estado violando y ahora se podría estar violando la integridad territorial en Venezuela. El exequivo es de Venezuela, pero está ocupada por ciudadanos guayanenses por culpa de los gobiernos que ha tenido Venezuela desde hace mucho tiempo. Por supuesto, se ha dicho que no podrían realizar ningún otro tipo de acto escalatorio, pero es que Nicolás Maduro continúa en vez de decir realmente que no hay nada de qué hablar y él comienza a decir cosas del Comando Sur, comienza a decir que va a hablar que por qué están los norteamericanos en Guyana y por supuesto que ahora mismo Guyana solamente puede defenderse con bases militares o por lo menos podrían estar allí. Igual que ha habido en Colombia bases militares, en Panamá hay bases militares. Estados Unidos tiene muchas bases militares en todos lados, incluyendo hasta Siria e Irak. Y esto sería una medida del presidente Guyana para ver si lo puede entender de una vez por todas. ¿Por qué? Aparentemente, señores, se anticipa que es un hecho, es inminente la guerra. Es algo que está planificado y a menos que haya un golpe y saquen a Nicolás Maduro antes, entonces se va a dar esta guerra. Por eso es que ellos dejarían instalar una base militar allí, porque allá ya lo sabemos que Venezuela también está invadido por los cubanos, los rusos, chinos y muchos más. Venezuela abrió una oficina de registro civil en una ciudad minera cerca del Esequibo y le llaman como la nueva capital del Esequibo. Y eso lo que están haciendo allí es para empezar a ofrecer cédulas de identidad a los residentes del Esequibo. Señores, esto es casi el mismo librito que hace Vladimir Putin. Nada más falta que hagan un pequeño referéndum para ver si el Esequibo se quiere independizar de Guyana y que Venezuela lo acepte y después que Guyana diga, el Esequibo diga que ellos quieren pertenecer a Venezuela y que haga entonces una especie de guerra civil entre el Esequibo y Guyana con la ayuda de Venezuela. Básicamente el librito, y así lo han dicho los eurodiputados, así lo están diciendo. Ahora se están dando cuenta ahora mismo en Europa lo que está sucediendo o está a punto de suceder y ya están tomando cartas en el asunto. ¿Porque esto de ofrecer cédulas de identidad, esto no funciona muy bien? Nicolás Maduro y Irfan Ali, el presidente de Guyana, posiblemente no se reunirían nada. ¿Por qué? Porque supuestamente lo que Nicolás Maduro quiere es abordar la creciente disputa entre la región rica en petróleo del Esequibo, pero este Irfan Ali le ha dicho hoy de nuevo con otra carta, le ha dicho ayer, antes de ayer, y en cada entrevista que vemos de él, lo vuelve y lo dice. No es negociable, el Esequibo no es negociable, esperemos la corte internacional. Entonces esto se está intensificando, tanto así que aunque sea por cuestiones de disuasión, Gran Bretaña y otros países como Francia, Inglaterra, pues están básicamente diciendo que van a darle el apoyo militar a Guyana, el apoyo militar. Eso es algo importante porque solamente con eso pueden disuadir un poco. Pero como no es suficiente, podrían entonces enviar algún buque o algunas naves, algunos aviones de combate. Y esto le recuerda mucho a mucha gente lo que sucedió en la década de los 80 con las Islas Malvinas que supuestamente eran de Argentina, pero estaban bajo control y están bajo control de Gran Bretaña y ellos montaron un buque naval, lo montaron hasta acá. Así que no digan que porque si está lejos, no. No, ellos lo pusieron y lo pusieron en las costas de Argentina y desde allí ellos, ¿qué hicieron? Eso en unos ocho días terminaron con algo que también era algo similar. Quería una popularidad el entonces presidente de Argentina, lo mismo que quiere Nicolás Maduro. Ahora está buscando no solamente popularidad porque no la va a encontrar y no la ha encontrado. Todo el mundo el que dice el Esequibo es de Venezuela, pero no queremos a Nicolás Maduro. Así es que la gente lo dice, así lo ha dicho María Corina Machado, quien también ha sido objeto de persecuciones y ahora mismo también en Europa saben lo que está sucediendo y lo que Nicolás Maduro está haciendo. Ya no se tocan dos temas diferentes, es el mismo. Las elecciones con el intento de realizar una guerra, un combate. ¿Puedes considerar la posibilidad de juntar venturas con Venezuela en la región de la Esequibo para producción de oliva o exploración? No, no quiero explorar eso, pero, por supuesto, tuvimos una opción, una opción pública. Venezuela abrió en Tumeremo una oficina de registro civil, la declaró la nueva capital del Esequibo y que allí estarían ahora mismo realizando sedulaciones y cambiando a la gente supuestamente a otra nacionalidad, a la nacionalidad venezolana y allí más o menos pueden vivir unas 35 mil personas y esa sería la capital provisional de la región y que están entregando documentos de identidad al pueblo, al pueblo de Esequibo. Pero esto sigue siendo una especie de amenaza. ¿Por qué? Porque si Nicolás Maduro dice que ahí van a poner cédulas, que esa región es de ellos, que ya tiene nombre de capital, que ya le cambiaron el mapa. Señores, parece un simbolismo, pero ya no se está volviendo un simbolismo. Ya están cruzando, ya están haciendo otras cosas y si nadie lo para, ellos van a seguir con esa fiesta y alguien se la tiene que terminar. Estados Unidos, ahí está. No ha tenido que decir muchas cosas. Estados Unidos se cree que porque Estados Unidos está en dos frentes de batalla, no va a poder. Bueno, estuvo con Zelensky, le dio 200 millones de dólares, sigue con Ucrania y también sigue apoyando a Israel por lo que sería la paz. Pero por supuesto, Estados Unidos también está respondiendo cuando tiene ataques en las bases o en cualquier interés de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos tiene que poner una base temporal en Guyana, que se haría en 24 horas, se puede hacer con firmas y todo. Y entonces, lo que pasaría es que al entrar allá, por supuesto que Estados Unidos va a responder. Algunos creen que esto es lo que va a suceder y que le van a responder y que esto en realidad estamos viendo y estamos anticipando una guerra. Una guerra en donde Nicolás Maduro quiere ver cómo puede sobrevivir uno o dos años, así como lo ha hecho Zelensky, así como lo ha hecho Putin y cómo puede entonces evadir las elecciones para atornillarse en el poder. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.